Aunque no confirmó si opera o no en el país el cártel de Sinaloa, el jefe de la Policía Mayor General José Armando Polanco Gómez dijo que se han registrado hechos en la región Cibao que pudieran tratarse de reductos de esa red mexicana por las formas de los mismos. La gente que cometieron esos hechos están guardando prisión en diferentes cárceles del país y algunos extranjeros que estaban involucrados en eso, que habían sido arrestados antes de esos asesinatos fueron extraditados de Estados Unidos y están también en prisiones allá. Mientras que la Dirección Nacional de Control de Drogas rehusó referirse este jueves a las declaraciones del diplomático dominicano adscrito a la capital estadounidense. La República Dominicana no puede emitir ningún tipo de consideración, primero porque se trata de un asunto de carácter diplomático y como ustedes saben, los asuntos de esa naturaleza o más bien la política exterior la dirige de manera constitucional el excelentísimo señor Presidente de la República y en su defecto, quien puede opinar de este caso es su excelencia el Canciller de la República, el ingeniero Carlos Morales Troncoso. En otro orden el jefe policial manifestó que no permitirá que supuestos capos y delincuentes sean sepultados con actos deshonrosos frente a la sociedad, tal y como sucedió con el joven Carlos Imael de los Santos, alias Boyón, quien supuestamente dirigía la banda Los Chonchones y que en su ataúd fueron exhibidas cinco pistolas, botellas de alcohol y cigarros. Estamos haciendo, retomando nueva vez un memorándum a los directores regionales y a los comandantes departamentales, a los supervisores, para que cuando ocurran estos tipos de eventos, se hagan cargo ellos del cadáver y le den cristiana sepultura junto con otras autoridades. Nosotros no podemos permitir eso. Polanco Gómez indicó que instruyó a los comandantes de los destacamentos ubicados en los barrios capitalinos para evitar que se registren hechos como ese, encargándose ellos de sepultar a los delincuentes que caigan a manos de agentes policiales. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro.